Un saludo cordial a todos quienes siguen al canal Virgen de Copacabana desde la Comisión de Misiones y Obras Misionales Pontificias de la Arquidiócesis de Cochabamba queremos hacer llegar nuestras felicitaciones al canal Virgen de Copacabana por su primer año de estar aquí en nuestra Arquidiócesis compartiendo espacios de formación, fraternidad y experiencias misioneras junto con nosotros agradecerles por su cercanía, por su amistad, ya que nosotros nos sentimos muy bendecidos con su presencia ya que podemos llegar a través de todos nuestros jóvenes, niños, misioneros a muchos hogares de nuestra ciudadanía, sobre todo de los fieles laicos que hay en nuestra Arquidiócesis y a nivel de toda Bolivia. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y que podamos seguir compartiendo muchos más años de este servicio en favor de nuestra Iglesia Boliviana.